Yo lo que quiero es un burrito, un burrito que me lleve, que me lleve lejos, que me lleve, que me lleve. Yo lo que quiero es un avioncito, un avioncito que me vuele, que me vuele lejos, que me vuele, que me vuele. No te preocupes, sigue tu camino y deja que te lleve el destino. Si tú sientes que no puedes respirar, es que algo bueno está por pasar. No te preocupes si sientes un vacío y a veces hasta te crees perdido. Si tú sabes lo que quieres alcanzar, no hay nada que te pueda pagar. Llévame, llévame, aunque vayas contigo. Llévame, llévame, que no quiero regresar. Llévame, llévame, a donde nace el olvido. Llévame, llévame, que no quiero regresar. Yo lo que quiero es un burrito, un burrito que me lleve, que me lleve lejos, que me lleve, que me lleve. Yo lo que quiero es un avioncito, un avioncito que me vuele, que me vuele lejos, que me vuele, que me vuele. No desconfíes de tu corazón, no dudes tienes la razón. Sé que nada te va a pasar, recuerda que tú sabes la verdad. Si aparezco en uno de tus sueños, recíbeme, no tengas miedo. Si no entiendes cuando cuento llorupa, no te maneras, te llevas. Lévame, llévame, aunque vayas contigo. Llévame, llévame, que no quiero regresar. Llévame, llévame, a donde nace el olvido. Llévame, llévame, que no quiero recogar. Yo no sé lo que me pasa, hasta se me va el aliento. Ya no encuentro las palabras, pa' expresar lo que yo siento. Y pensar que hay quienes viven, con el mismo sentimiento. Deja que te abra el alma, deja que te lleve el viento. Y no olvides que te quise, nuestro amor nunca termina. Desde el día en que te fui.